Igual, antes de cocinar, lo que quiero es el sarténazo. ¡No! ¡Que mire, que mire! ¡Que mire! ¡El sarténazo! Y para eso, que mis compañeros, por favor, me traigan ese camarín especial, el sarténino. El camarínino con todo. Con las pelucas, con las remeras. Mirá, con todo el cable fantástico. Mirá, anteojos, pelucas, pequeñas sarténes. Mirá lo que suena esta. Mirá lo que suena esta. Mirá, un sartén. ¡Pum! 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 Bueno, usted era lo que... En dos meses me iba a estar cocinando también, ¿no? ¿Me estuvieron hablando? No. ¡Pum! El productor me, Claudio, me estaba hablando. ¡Clavio o Tony! ¡Preparte, aprenderte unos huevos fritos! ¡Megán! ¡No! Porque hay un tal Tony que anda tratando de traer una cocinera. A mí me lo dijo, sí. ¡En serio! ¿Dónde está la cuchilla de hoy a la mañana? ¡Quién! ¡Traigan la cuchilla de hoy a la mañana! ¡Hola, Toni! ¿Qué quiere? ¿Una cocinera? ¿Quiere una cocinera? Me dijo, pibe, vos no servís. ¿En serio te dijo eso? Me dijo, sabés, ir a París. Andate a París. Le digo, págueme el pasaje y me voy. No lo vamos a permitir, Toni, que tengas una cocinera acá. Se fue, se fue. Se fue, Toni. Me dijo, cocinera, rubia, estuvo en una cocinera muy importante bastante tiempo. Tiene más hijos que la chica demostró. Yo sé dónde queda la oficina. Sarten. Sartenazo. Bueno, continúa un nuevo capítulo más, señora, de este romance, de este escándalo que se produjo entre Luis Miguel. Lo que conté no lo voy a repetir. Eso lo dijo el señor Jorge Rejón Boyancé. Yo no lo dije, lo que estaba drogado y borracho. Pero hay un nuevo capítulo. Porque, sí, yo no lo dije. Pero hay un nuevo capítulo por ese episodio. Jorge Rejón Boyancé fue el que habló en el estadio. Fan de Luis Miguel. Pero un nuevo capítulo. ¿Por qué un nuevo capítulo? Porque a raíz de este episodio del fin de semana, salió una argentina muy bonita, rubia, ella, que estuvo en el mes de enero acá con nosotros, a hablar de Luis Miguel. ¿De quién hablo? De Noelia Marzol. ¿Se acuerdan? Sí, la verdad. Noelia Marzol es muy linda. Rubia bonita, que trabajó con Marley, que le mandamos un beso, que trabaja con Gansaya. Hace una hora de teatro. Más respeto que soy tu madre. Dos, que le estaba yendo fantástico a Gansaya. Esta señorita habló, señora, ayer. Y para recrearla, esta es Noelia Marzol. Así, mirá. Esta no sirve para todos, porque ayer no sirvió para quién era. Para vos. Para vos. Para vos. Noelia Marzol, y vos podés ser un Luis Miguel así. Igual. Un Luis Miguel no pelado, con mucho pelo sería. ¿Qué dijo, señora Noelia Marzol, que justifica? ¿Qué dijo? Contó intimidades, porque cuando estuvo en Argentina la última vez, le invitó a comer. Luis Miguel. Luis Miguel le invitó a comer, le invitó a comer a un restaurante en Puerto Madero, pero señora, ¿sabe qué fan que después vos me decís, vos lo decís, vos estás inventando? No. ¿Estás inventando? No, claro, lo dijo ella. Entonces yo voy a leer. Ganó una botella. Claro. Ella dijo lo siguiente y se los voy a leer. A ver, ella es la chica que fue a cenar con Luis Miguel. Claro. Yo te invité a cenar. ¿Vos sos esta chica? Noelia Marzol. Es un poquito distinta. Sí, un poquito distinta. Él va a ser nuestro actor invitado, nuestro mozo. Y bueno, imagínense que estaba Noelia Marzol, que es muy bonita, que se yo. Entonces ella dijo, señora, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Estaba en el Hotel Faena y la cena fue a las 20 horas. Llegamos y él nos esperaba en la cava e indica los lugares. Yo a la derecha y Marley a la izquierda, como si el niño fuera Marley, como vos sos, Luis Miguel. Claro, obvio. Es amigo de toda la vida. De toda la vida. Y toda la cena fue bastante rara, dice Noelia Marzol. Por ejemplo, no podíamos usar los celulares. Claro, eso lo entendemos. Para que no le saquen tiene miedo de grabar todo. Exactamente. En esta línea reveló Noelia Marzol más detalles de Luis Miguel. Él tenía un reproductor tipo MP3 que lleva a todos lados donde escucha música melódica. Y no hablas. Ni más canciones. Esa noche tomamos vino, así. Es vino blanco. Tomamos vino y hablamos de nosotros. Así, de nosotros. Qué lindo que tenés el pelo, le decía a él. Él es muy amable pero no hablaba de él. Vos no hablabas de vos. Hablaba. Hablaba de la vida. Y Marley, 3, 2, 1, agarrrr, gritaba Marley. Claro, Marley estaba ahí comiendo, tomando, qué sé yo. Bueno. Pero Marley estaba sola. Acá está, vos querías saber, me preguntó si tenía, pregúntame si tenía pareja. ¿Tenés pareja, Noelia? Noelia. Noelia, ¿Tenés pareja? Sí, tengo pareja, estoy muy enamorada, qué sé yo. Bueno, y dice que Luis Miguel le tiró los perros, señora. Pero le tiró los perros igual. Sí, sí, le tiró los perros igual. Ella, que noelia, le dijo que tenía novios pero a él no le importó a nadie y me tiró los perros. Y me decía que quería recorrer el mundo conmigo. Decímelo, por favor, decímelo. Quiero recorrer el mundo con vos. ¡No! Bueno, me parece que voy a agarrar, ¿cómo se dice? Viajes. Agarrar viajes, me parece. Bueno, después de cenar, ya termina el cuento este, después de cenar, bailamos tango, por favor. ¡Bailamos tango! Así, ya. Yo quiero, Iripino nos puede enseñar a bailar. No, es algo raro. Guarda los cables. Pero... ¡Ah! ¡Qué tango raro! ¡Qué tango raro! Le eche, mucha leche. ¡Qué tango es! ¡Ay, Noelia! ¡Ay, Noelia! ¡Bron, tiene que venir Iripino! ¡Por una cabeza! ¡Por una cabeza! ¡Hace cualquier cosa, Noelia! Bueno, pero volvamos, bailar el tango, señora. Acá ella, esto no lo cuenta ella, pero solamente dicen que Luis Miguel siempre envidia. Noelia, perdón. Dicen que Luis Miguel siempre envidió al Pachino. ¿En serio? ¿Por qué? porque el Pachino hizo la película Perfume de Mujer, donde él hacía de ciego y bailaba el tango como ninguno. Como nosotros. Eso no lo dice, Noelia Marzol. Eso me lo contó una amiga. Ah, bueno. Bueno. Entonces, bailaron el tango y hubo una secuencia rara, dice Noelia. ¿Cómo una secuencia? ¿Bailaron un tango ahí en el medio del restaurante? En un momento, sí, bailaron el tango. Y Marley Casio. Y él seguía comiendo. En un momento se levantó y se fue. Agarró el grabador y se fue. Pero, ¿cómo no? Tardó un rato largo y no volvió. Capaz que fue al baño. Después se nos acercó un hombre de seguridad y ¿qué nos dijo? Qué bien. El señor los espera en otro cuarto. Ahí nos levantamos. ¿Qué? Ahí nos levantamos y fuimos, pero dudando. En un cuarto, gracias, gracias. Andá que te esperan. Sí, en el cuarto había música e hizo un mini recital. Hasta ahí. Muy, pero es muy atento entonces. Bueno, pero bailaron el tango, la apoyó, eso me lo cuentan. Lo sintió. Que sí, yo supe, por eso lo cuento. Y Marley fue también. Y después no contó más nada. mini recital. Le di un mini recital y ahí ella comprobó que estaba un poquito excedido de peso. Pero bueno, señora, esto no lo digo yo, señora, lo contó Noelia Marzón. No, no, no. No, no, no. Porque reveló que él le envidiaba al pachino. No sé cómo fue. Bueno, no, no, no. Lo que vamos a hacer es así. Prepará el sartenazo que viene. No, el que viene es terrible. Vamos a verlo de Tineni. Sí, sí, sí. El que viene es terrible, señora, quédese ahí, por favor. Tineni.